¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Voy a dar lo que traigo, yo te juro es caliente ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Voy a dar lo que traigo, mi gente, que te va a pasar ¡Opa! ¡Ya, bebé! ¡Ajo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!